¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Saldaña rechace Solide el balón que le queda aquí a Arias Arias que castiga Pierna derecha rebota Rodar Arrate piso para Marruco para que le pegue ¡Qué buena ahí para Arias! ¡De primera y chunga que salva! ¡Kick and run! Bien triangula Busca Alvarito Se mete en el área Peligro de gol Viene Arias de zurda Arias Gran respuesta del arquero Escobar Los bolsos acuerdos La pisa Buscando a Barrugo Va a estar Arias para Arias Miren que pelota para Arias El portero que salva Hernández Toco y voy Pelota fenomenal Arriba para Arias Por el segundo Mete el freno Se da por un año Insiste Arias Penal Penal Para las Águilas Doradas Música Gracias por ver el video. Y va la creatividad diagonal para su compañero César Arias, se proyecta John Freddy Miran. Freddy, buscando por el medio ahora Arias, captura el rebote Arias, apertura ahora con Solazar. Tiene que apretar bastante la marcha en la zona de Mateo Huerta, número uno. Moviendo la pelota Arias. ¡Suscríbete al canal!